Hola, buenas tardes chicos, buenas tardes. Buenas, buenas, Juancho. Buenas. ¿Qué tal? Miren, miren quién llegó nuevamente, vio luz y entró. Volvió nuestra razón de existir. El negro más negro regresó. Grande, Adam. Tenemos de nuevo el representante de la comunidad peruana, norteamericana, estadounidense, en nuestro programa. Nuestra razón de existir, Adam Luna. No, no, no. Para nada. Muy contento de tenerte nuevamente. ¿Cómo dices, Juancho? Digo, muy contento de tenerte nuevamente. No, gracias, gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Y estoy contento de estar aquí nuevamente con todos los acontecimientos que pasan hoy en día, pero agradecido de estar aquí y nuevamente compartir con ustedes, ¿no? Bueno, Burice, como Juan nos va a explicar ahora, hoy tenemos tremendo programa, ¿no? Tema que siempre se consulta, que es recurrente, recurrente, que son los temas que estamos tratando de abordar, al menos desde lo que podemos llegar a saber nosotros y la experiencia. Así que, ¿de qué se trata, Juan? Mira, en la semana recibimos un mensaje privado en Instagram de Alfred Borras, que decía que, bueno, nos escribía para agradecer el trabajo y la divulgación. Es una delicia descubrir de su mano el mundo del torneado y las particularidades de todas las maderas que trabajan, muchas de ellas desconocidas para mí en el pequeño rincón de la península ibérica, donde tengo carpintería. Y, bueno, escuchándonos, dice que decidió comprarse, se decidió finalmente a comprarse un torno decente y, bueno, veía que eran tantas las opciones y dice que si algún día se deciden por este tema, aunque sea desde la óptica experta, le estaré muy agradecido, el tema de que expliquemos qué mirarle, cómo elegir el primer torno, qué ver si es usado y demás. Así que nos pareció un tema fantástico y, bueno, acá vamos a tratar de hacer lo posible, ¿no? Como anilla al dedo, el pie que nos tiró acá el amigo Alfredo. Básicamente, estaría bueno decir que depende mucho la situación geográfica donde uno se encuentre, con lo que se va a encontrar cuando salga a buscar un torno, ¿no? O sea, hay países donde en el mercado abundan los tornos, digamos. Si uno quiere comprar un torno, lo único que tiene que hacer es elegirlo y después hay mercados como el nuestro en los que tenemos que salir a buscar a ver qué hay, ¿no, Adam? Es así. Claro. Le has dado el clavo, ¿no? No en todo lugar geográfico, no en todo mercado encuentras lo que se ve en el internet, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba mirando que en España pues ya están llegando los tornos Laguna, que no son fabricados en California, pero son diseñados en California y se fabrican en China, ¿no? Yo vi tornos Big Mark, ya que ya habían en España. Claro, en España hace mucho. En el 2008 vi dos tornos Big Mark grandes, chicos, se conseguían sin ningún problema. Hace mucho. Y claro, en Europa pues han estado llegando tornos desde siempre. En Inglaterra, obviamente, ¿no? Y de Inglaterra han salido tornos, ya sea tenemos el Watkins, ¿no? Sí, que no se fabrican más. No se fabrican más, exacto, se cerró la fábrica. ¿Qué otro torno? El Harrison Graduate, el Coronet, el Record Power. Record Power. El BB36, que ahora creo que se fabrica en Alemania, que era como el gigante de la tornería. Y si vemos ahí, dijiste el Record Power, ¿no? El Record Power parece que tuvo una fusión o compró parte de la fábrica que es Nova. Ah, Nova. Qué raro. La cosa es que comparten piezas. Si te das cuenta con los Chucks, el Record Power con el Nova tienen el mismo cuerpo, le hacen las mismas garras. Y eso es hace, ¿qué? Hace cinco años comenzó esa fusión y esa entrada de Record Power aquí a los Estados Unidos. Ojo que el Record Power es una fábrica muy antigua. Claro. Y comenzó a entrar a los Estados Unidos hace no más de cinco años. Sí, ojo, las herramientas Record Power sí están en Estados Unidos. Yo compré hace 24 años. Como torno, digo, ¿no? Claro, herramientas, pero no torno, justamente. Exactamente. Ahora, lo interesante es aclarar antes que nada, porque nosotros estamos nombrando marcas y fabricantes, que no necesariamente para poder tornear y hacerlo bien, hay que tener un torno, de hecho, ni siquiera fabricado para tornos. O sea, hay tornos que se puede hacer uno mismo. Tenemos ejemplos clarísimos, como por ejemplo Dave Larson, que trabaja con un torno, hace increíbles cuencos, con un torno que es un eje con dos chumaceras, ¿no? Ahora, lo que tiene que cumplir son algunos requisitos que vamos a ir enumerando a medida que avance el programa, que son los que hacen que uno pueda tornear con comodidad. Otra persona que torneaba, después terminó con un BB36, pero todas las obras, al menos por las que yo lo admiro, las hizo con un eje con dos chumaceras, es el inglés Melvin Firmager, que es un gran innovador en el campo del torneado verde y hacía unas obras increíbles y también torneaba con un eje con dos chumaceras puesto arriba de un banco. Estaría bueno, primero, aclarar que en el mercado, por ejemplo, sudamericano, durante 100 años, capaz, entraron tornos de primer nivel. O sea, en estas zonas teníamos los mejores, o sea, los mismos tornos que se podían conseguir en Estados Unidos, se conseguían en Europa y se conseguían en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Perú, o sea, porque entraba maquinaria de primer nivel. De hecho, acá en Uruguay hay maquinaria antigua Wadkin. Yo he visto tornos Powermatic antiguos en Uruguay, de esos que pesaban una tonelada. Delta, Rockwell Delta, ¿no? Delta Rockwell, hablamos que hasta el año 70 entraba maquinaria de ese tipo. De un momento en adelante se cortó. Entonces, la persona que va a empezar a tornear, creo que es la misma realidad que en Argentina, se encuentra con que va a poner en Mercado Libre torno. Y lo primero que le sale son unos tornos chinos, que son de lata, que no tienen ninguna de las características deseables para tornear. Y no podemos tampoco decir, ¿no? O sea, no, así es chino, es malo. No, porque yo creo que el 90% de los tornos en el mercado hoy en día salen de China. La gran mayoría, sí. Y así sea Powermatic, así sea Record Power, así sea Raikon, así sea Delta. Woodfast, sí, claro. El Nova, el Nova de, ¿cómo se llama? El Nova de los New Zealandeses, también viene de China. O sea, muchos de esos tornos son chinos. Ahora, hay como todo, ¿no? En las herramientas hay, bueno, el chino le dices, quiero 100 tornos en producción y te va a decir, bueno, ¿quieres pagar premium por el control de calidad o quieres pagar lo menos posible? Exactamente. Ahí es donde vemos el problema, ¿no? Lo que entra en, lo que vemos más común, ¿no? Claro, el diseño, el diseño es hecho por un tornero o por una empresa y lo que ven es que se abarata mandarlo a hacer a China. Aunque ahora varios fabricantes se están volviendo a fabricar. Para, obviamente, porque se dan cuenta que terminan perdiendo trabajo en su país. Exacto, exacto. Y, bueno, de esto, yo creo que Juama tiene mucho, sabe mucho acerca de la calidad de los tornos, especialmente esos que acabas de hablar, ¿no? Que pones en Mercado Libre y te aparece torno, ¿no? Claro. Antes que Juan más o menos nos cuente la experiencia, yo quería decir justamente esto, que las personas buscan en Mercado Libre, ven torno y dicen, ah, tiene que andar porque es un torno si valen, no sé, 200 dólares. Y después a uno le da cosa decirle a las personas, mirá, tiraste la plata. Porque realmente a mí me pasó de ir incluso a Maldonado, o sea, manejar ciento y pico de kilómetros para enseñarle a una persona que tenía un tallercito armado y tener que decirle que el torno no servía para nada. Él estaba convencido, bueno, que se había comprado un torno, que es lo que había en el mercado, y tenés que decir, no, mirá, tiraste la plata. Que es lo que le pasa a muchos y, bueno, ahí empezás a aprender por la experiencia, ¿no? ¿Es así, Juan? Sí, mirá, yo arranqué con los tornos estos súper chinos, que el mismo torno tiene distintas marcas. El tema es que está montado, está montado muy mal su eje. Por ejemplo, ya el eje, partiendo de que es un eje de 18 milímetros, la rosca es de 18 milímetros con 2,5, tiene un motor de 500 watts. Ya el eje no está montado sobre unos, ojalá tuviera unos buenos rodamientos, un eje con dos rodamientos y nada más. No, yo después les voy a subir una foto ahí a Instagram. Nunca vi uno desarmado, pero intenté trabajar con uno y no pude hacer ni un cabo de herramienta. No, 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 porque se frena constantemente. Pero, entonces, debe ser mentira lo de los 500 watts. Porque yo, por ejemplo, en el Delta, trabajo con un motor de medio caballo y trabajo sobrado para lo que hace. No, 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 vas a ver lo que es el motor, parece, ojalá fuera de una máquina de coser. La bancada del torno son hierros estructurales cuadrados de 1.6 milímetros, por ejemplo. Sí, se dobla cuando apretás una pieza entre puntos, se dobla la bancada, se curva. Se dobla, claro, se dobla la bancada, la contrapunta giratoria no coincide, por ejemplo, con la punta de arrastre, y eso genera que te vaya frustrando todo el tiempo, porque no podés ni siquiera hacer un mango de una herramienta, que es lo básico, lo que uno arranca. Básicamente es tirar la plata, a eso íbamos. O sea, no nos da, a veces, ni siquiera para hacernos de los primeros pasos en el oficio, porque la pasás más mal de lo que la pasás bien. Sí, sí. Y ahora hay unos de plástico, todo de plástico también. Claro. No voy a decir la marca, pero por ejemplo, el motor tiene 300, voy a subir foto a Instagram. No voy a decir la marca, pero es artículo, número, tal, tal, tal. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se venden también ese mismo modelo de torno, exactamente igual. Claro, claro, en Estados Unidos también llega la cosa. Es como les dije, ¿no? Es mundial. Cuando los fabricantes mandan a fabricar alguna herramienta, dice, depende del mercado, ¿no? Hay para todo mercado. Hay para el mercado muy bajo, en el que la gente solamente quiere entrar y ver qué es lo que hace esta herramienta. Entonces, los niveles de control de calidad en esa fábrica, ya sea China, India, de donde sea, son muy bajos. Entonces, tú pagas, tú estás comprando, pagando, pagando por algo que obviamente no es tan caro, pero es lo que hay, ¿no? No tienes todo eso. Entonces, es así, es así. Y para hacerle un disclaimer aquí, no tenemos nada contra los chinos, por si algún chino nos está escuchando. No, no tiene nada. Estamos hablando de ciertos tornos. Sí, claro. Entonces, sería bueno empezar diciendo que, primero, el tipo de torno que uno vaya a comprar, a restaurar, o lo que sea, depende mucho del tipo de trabajo que uno vaya a hacer también, ¿no? No es lo mismo si uno quiere hacer lapiceras que si uno quiere hacer cuencos de medio metro de diámetro. O sea, un torno para hacer lapicera no va a bastar con algo chiquito. Ahora, lo que tienen que tener todos en común, o sea, sea de lo que sea el torno, es que tienen que ser robustos. Así sea un mini torno, tiene que ser robusto, de hierro fundido en lo posible, en el caso de ser un torno de fábrica, digamos, no casero. El hierro fundido tiene la ventaja de que cuando uno lo golpea, no queda vibrando como una campana, digamos, sino que parece que absorbiera el sonido. Esa es una de las razones por las que siempre se lo eligió para fabricar máquinas, ¿no? Porque tienden a absorber la vibración y porque es algún material estable, digamos, como metal, ¿no? Que no dobla, sino que más bien parte. Y en el caso de los tornos es excelente. Ahora, primeramente, en la antigüedad era raro que los tornos vinieran con bancada. O sea, lo normal era que vendieran los tres elementos, que son el cabezal de arrastre, que es el que tiene el eje que gira, el apoyo a herramientas y la contrapunta. Y los torneros carpinteros le hacían la bancada a su gusto. Normalmente en madera, que era famoso porque decían que la madera también, que el torno de madera vibraba menos, que era más ameno de trabajar. Y lo que se le hacía muchas veces era ponerle un hierro en ángulo en la parte donde rozaba, ¿no? Al mover la contrapunta para que no se nos fuera desgastando y haciendo pozos en la zona que más usamos. Que con madera dura se supera. También habían algunos que venían, obviamente, con bancada, ¿no? De fierro fundido, ya los demás nivel, que le daban un peso importante. Sí, en el caso del Mayford. Eso ya es un torno de los años 60, ¿no? Más de los 60 para abajo no era muy común. Ahora, lo que tenían en común todos los tornos de esas épocas que eran fuertes y pesados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse? Primero, que en los tornos, no en todos los tornos antiguos, se va a dar, pero es algo que se puede solucionar, es que tengan un eje grueso, o sea, lo más grueso posible, mínimo una pulgada. Buscar, por ejemplo, que la rosca del eje tenga un paso que sea estándar, en tornería se ha estandarizado un poco el tema de los pasos de rosca, ya sea 8 hilos por pulgada o 16 hilos por pulgada. Ya sea una pulgada de eje, 1 y cuarto, 1 y media, siempre se tiende a mantener los 8 hilos. En los tornos antiguos no se ve. Era más común ver, por ejemplo, 1 y media por 6 hilos. De hecho, las fábricas tenían su propio pase porque todavía, si hablamos, por ejemplo, fines del siglo XIX, todavía no se había universalizado la rosca. Whitworth. Entonces, Holzapfel, por ejemplo, tenía su paso que es un equivalente, creo que a unos 9.75 hilos por pulgada. Ahora, eso se puede solucionar. Uno puede desarmar el eje y llevarlo a retocar el torno y hacerle un paso. Puede afinar el eje y hacerle un paso como el que uno quiere. O puede hacer un adaptador como este, que en muchos lados ya se consiguen prontos, que tiene una rosca interna del eje del torno que tenemos y una rosca externa estándar. Entonces, ¿en qué nos beneficia tener una rosca estándar? Que en el momento de comprar un accesorio, un mandrilo plato, un plato de tornillo, lo que sea, uno pide en el momento de comprarlo y nos va a salir más barato que ir a un tornero. Aparte, no siempre es cómodo o tenemos torneros de metal cerca que nos presten atención para que nos fabrique la pieza que precisemos. Entonces, es más cómodo y práctico tener una rosca estandarizada. Lo próximo que hay que fijarse, que es muy importante, es que en muchos de los tornos antiguos, el sistema que tenían de rodamientos, que en realidad no son rodamientos, son cojinetes de bronce macizos, ¿no? Muchos en una sola pieza, cónica, que se regulaba, y otros en una pieza de dos partes. A cualquier persona le puede aterrorizar la idea de tener un metal rozando contra otro metal y creer que eso vaya a durar, pero en los automóviles tenemos el ejemplo de que eso es muy duradero porque todos los automóviles funcionan con ese sistema. Y de hecho, muchas veces es hasta más durable que los rulemanes. Ahora, no es tan fácil de mantener y de reemplazar, ajustar en el caso que haya que hacerlo. Un ruleman se cambia fácil, pero un cojinete de bronce hay que ajustarlo y es un material carísimo que ha caído mucho en desuso, pero claro, en esa época era lo más normal y se conseguía fácil. Es un bronce, el cojinete, propiamente dicho, es un bronce fosforoso que resiste muchísimo a la fricción y los ejes son de acero templado. Entonces, al estar la pieza de acero del eje muy pulida, trabaja contra las dos mitades del cojinete y tiene un depósito de aceite o una aceitera que hay que abrir todos los días antes de empezar para que le gotee aceite. La clave es mantenerlo siempre lubricado. En el momento que lo dejamos de lubricarse, empieza a tener un desgaste brutal. Si está siempre lubricado, al estar siempre con una película de aceite, no va a haber desgaste. Ventajas de este sistema es que tienen más precisión, de hecho los tornos para metal de precisión no utilizan rulemanes, sino que trabajan con cojinetes de bronce, hasta el día de hoy. Porque se dice que, por ejemplo, entre las bolillas o rodillos de un ruleman o rodamiento, siempre hay vibración, pero en el caso del metal contra metal no hay lugar a esa vibración. Una ventaja es que tienen ajuste, o sea, son dos mitades, entonces tiene un cierto margen de ajuste que a medida que pasa el tiempo uno va apretando dos tuercas y eso le vamos sacando el movimiento. El problema es, si cuando uno compra uno de esos tornos, el eje ya tiene juego y no tiene más regulación, es que nos vamos a encontrar con que en el momento de ajustarlo va a ser difícil encontrar personas entendidas que lo quieran hacer y en el caso de encontrarlo, nos vamos a encontrar con que es un trabajo muy costoso. O sea, las personas especializadas que lo hacen, nos van a cobrar, bueno, lo que les corresponda a su tarea y es bastante, bastante caro. Y el material es muy caro. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el kilo de ese bronce especial vale unos 150 dólares, para que tengan una idea. Y a veces, en la antigüedad, yo conocí torneros que uno guardaba la viruta de haber torneado ese bronce y te la volvían a comprar porque lo fundían acá. Ahora viene importado y la viruta esa la tenés que tirar. Entonces tenés una pérdida tremenda de material. Y encima, después, por lo general, si el eje está deformado, hay que rectificarlo a la piedra, como si se tratara un cigüeñal. Hay que endurecerlo. Y todo eso es costo, 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 costo. Sin embargo, si se tratara de un rulemán, sería simplemente sacar rulemanes, poner nuevos y seguir adelante. En el caso de tener rulemanes, si tienen desgaste los rulemanes, es facilísimo desarmarlo y reemplazarlo. Entonces vamos a tener una gran ventaja. Hay los dos tipos. Y si los cojinetes están sanos, podemos comprarlo tranquilo. O si conocemos un tornero que lo arregle, estamos bien. ¿Qué decías, Adam? Y ahora, hay dos tipos de rulemanes, ¿no? Sí. Dentro del campo de los tornos. Sí. Está el ruleman regular, ¿no? El regular de bolillas normal. Que es, como todos conocemos un ruleman, tenía un ruleman por ahí, no sé dónde. Sí. Debo de tener un ruleman por ahí. Porque le acabé de cambiar el ruleman a la podadora. En fin, hay el ruleman normal y hay el ruleman que es el cónico. Claro. Sí, sí. Y hay de doble hilera de bolillas también. Exacto. Para tornos, ¿no? Para tornos, sí. El delta, por ejemplo, yo tengo un delta de cuando eran fabricados en Estados Unidos, de los años 40. Y venía con rulemanes de una sola hilera de bolillas. Estuve leyendo en foros que a mediados de la fabricación se dieron cuenta que tenía mucho desgaste y los modelos de ese año en adelante empezaron a venir con el que está más cerca de la rosca, con una doble hilera de bolillas y le da más durabilidad. De todos modos, al ser tan fácil de cambiarlos, a mí me duran dos años, por ejemplo, los rulemanes sin agarrar juego. La ventaja del ruleman cónico es que son desarmables los rulemanes y son rodillos con forma cónica. Entonces se maneja con un sistema de una doble tuerca, tuerca en contra tuerca, y uno le puede ir ajustando para sacarle el juego. Y ese tipo de rulemanes están hechos específicamente para soportar fuerza axial y radial. Que es lo que no están hechos los de bolilla, para soportar. Son más bien de uso general los de bolilla. Muchos de los carros usan estos, ¿no? Los cónicos. En toda la industria se usan cónicos. En los diferenciales de automóviles, en las ruedas de automóviles. Imagínense el trabajo que tiene que hacer una rueda de un automóvil si serán resistentes. Y la ventaja es que son relativamente baratos, no es algo caro. Y yo le diría que un buen ruleman cónico dura toda la vida de un torno. O sea, toda una vida de un humano y capaz que el que venga después los tenga que cambiar. No es muy común tener que cambiar rulemanes cónicos en una máquina, ¿no? A no ser que pase algo que se rompa. Entonces, alguien que está comenzando con el torno y se quiere armar un torno, ¿recomendarías las chumaceras, los rulemanes normales o los rulemanes cónicos? ¿Es que en las chumaceras podemos elegir el tipo de ruleman que traen? No, no, perdón. No en las chumaceras, pero... Ah, los cojinetes de bronce. Los cojinetes de bronce, sí. Yo les diría que si los cojinetes de bronce, que lo revisen. Si el cojinete de bronce no tiene juego, no tenemos que invertir ni un peso en repararlo. O sea, lo que hay que hacer es, llegado el momento, es, si es de rulemanes el torno, si tiene juego no hay problema porque es cambiar rulemanes. Ahora, si es de bronce, nos serviría asegurarnos de que no tiene juego. Claro. Eso es básico. Después, otra cosa que nos tenemos que fijar, dependiendo un poco de cómo esté, es el tema de las correas, que eso se modifica o se cambia, de las poleas planas. Como todos sabrán, la transmisión de fuerza del motor al eje del torno es por mediante de una correa o faja. En Perú, por ejemplo, sé que es faja. Correas en esta más zona argentina, Uruguay. Y mediante una polea, ¿no? Las poleas hasta cierta época eran todas planas. Bueno, hoy día se usa mucho la poli B en distribuciones de autos, etc. La ventaja de la correa plana es que, estando bien, nos transmite hasta un 98% de la fuerza del motor. O sea, yo sé que si tengo un motor de un caballo, la correa plana me va a estar transmitiendo casi, casi un caballo. Ahora, si yo tengo correa trapezoidal, que es mucho más cómoda de cambiar, la puedo comprar en cualquier tienda de repuestos, ya de la medida que yo quiera, nos quita un 20% de la fuerza del motor por el modo en que transmite, porque la fuerza, en vez de hacerlo en una cara plana, lo hace en las paredes del trapecio, porque es una correa trapezoidal. Y nos está restando bastante fuerza. Ahora, la ventaja es que uno consigue poleas por todos lados, correas por todos lados, o sea, en ese aspecto nos facilita. Sin embargo, la correa plana, voy a tener que ir a una casa especializada. Antiguamente, la vendían en todos lados, porque era la norma. Entonces, vendían de cuero, de goma, y después se vendían unas grampitas. Los wadkins que vos mencionabas hoy, vienen con, venían con polea plana y correa plana. Y unas grampas que se preparan. Hoy día, personas que yo conozco que han restaurado tornos, o tienen maquinaria antigua, vos vas con la medida a una casa de correas, que acá hay varias, y te la preparan con varias capas de goma vulcanizada, a la medida que vos les pidas. La ventaja que tiene es que duran más, y que transmiten más la fuerza. Entonces, en ese aspecto, cada uno elige por comodidad, qué es lo que le quede más cómodo. Una ventaja grande que tienen, para mi gusto, por más que sean incómodas, las correas planas, es que al ser la polea grande y de fundición, como que tiene más inercia, el torno, por tener esa rueda grande de fierro fundido, girando, y eso nos cambia un poco la experiencia de tornear. Como que tiene menos tendencia a frenarse, porque es como tener una rueda de inercia grande y pesada, pesan varios kilos las poleas esas. Claro. Eso, en lo que corresponde a cabezales. Después, el apoyo a herramientas, que bueno, todos sabemos que mientras más robusto y pesado, mejor. la mayoría de los tornos antiguos no tienen levas, Adam nos puede explicar cómo funciona, que en todos los tornos de los años 40 en adelante, los elementos, o sea, la polla herramienta, o el banjo, y la contrapunta, funcionan con una leva, con una manija que uno gira un cuarto de vuelta, y se mueve, ¿no? Exacto. Sí, y eso es, estamos hablando del sistema, es un sistema que se llama, tiene por nombre el Reeves, porque es, yo creo que la persona que lo inventó ese sistema, se llamaba Reeves, entonces le pusieron el Reeves motor. Entonces, ¿qué es? Son dos poleas, pero que son cónicas, entonces vienen así, y la conicidad, y son correas, y tienen que usar correas en B. Ah, ese es el sistema de velocidad variable. Exacto. Por polea, sí. Por sistema Reeves, entonces, lo que hace es, menos velocidad, entonces, ¿qué vas a hacer? Va a abrir la faja, van a abrir las dos correas, las dos poleas, y van a caer en el lado más pequeño, ¿no? Con un resorte, funciona. Exacto, con un resorte en medio, y las poleas se abren y se bajan, y esa manija, es la que hace la función de abrir, o cerrar las poleas, ¿no? Entonces, quieren más velocidad, ¿cómo no? Más velocidad, no, más velocidad, la abres, menos velocidad la cierras, porque está más suelta. Claro. Es bastante incómodo, en mi experiencia, el sistema. Y difícil de mantener, ¿no? Es malísimo. Yo tuve, uno de mis primeros tornos, fue, el segundo torno, fue un jet, 1412, creo que era un mediano, pero el sistema muy, muy malo, es de lo peor, porque hay un desgaste. De hecho, es que es como el precursor, de la velocidad variable electrónica, ¿no? Exacto. Porque los Powermatic, los Oliver, hablamos torno de los años 50, venían con ese sistema, que era innovador, ¿no? Exacto, pero no, no, es mucho desgaste, tienes que asegurarte que esté bien aceitado, el resorte, porque el resorte a veces se pone duro, no avanza, y tú le sigues dando, le sigues dando, y de repente te quedas con el, la manita en la mano. Por eso hay que evitar todo ese tipo de... Y no despegan las poleas, ellas se quedan juntas. Así es, así es. Me pasa con el niño. Sí, por ahí tengo un par de videos de YouTube, del problema que tuve yo en ese tiempo, y cómo lo solucioné, pero malísimo, y hay mucho desgaste en la polea también. Tú veías mucho desgaste en esa polea en B, que tú estás diciendo, veías la mitad de la polea, siempre pedazos de goma ahí en el... Son innovaciones que no resistieron el paso del tiempo, ni la práctica. Exacto, no muy prácticas para nada. Entonces, si ven algo, un sistema así, dudaría en comprarlo. Claro. Entonces, es bueno decir que el motor no es algo que haya que mirar, porque un motor es algo que se consigue sin problemas, usado nuevo, y después se le coloca. Algo deseable como mejora a cualquier torno, es ponerle velocidad variable por intermedio de un variador de frecuencia, que no es barato, pero nos mejora mucho la experiencia del torneado, porque nos hace que no tengamos que estar cambiando poleas, algo que yo hasta hace dos años hacía constantemente, que cada vez que uno quiere cambiar la velocidad, tiene que cambiar la polea. Claro. Cabe recalcar que igualmente, todos los tornos, por ejemplo, yo tengo el Big Mark atrás mío, ¿no? A pesar de que tiene variador de velocidad, tiene también diferentes pasos en la polea, ¿no? Tiene las dos poleas y diferentes pasos, ¿no? Para cambiar la polea. Claro, para manejar distinto torque, ¿no? Cuando precisamos... Torque, más que nada. Exacto. Eso hay que tomarlo en cuenta, por eso, por más que tengamos velocidad variable con un variador, nos conviene tener al menos dos o tres poleas. Grande, chica, mediana. Exacto. Nos da la tremenda ventaja, que cuando uno está arrancando un bloque grande de madera irregular, puede empezar con la velocidad más baja, ir subiendo, y lo mismo para roscar, que es un tedio, tener que estar, si no, bajando la velocidad, ¿no? Exacto. Claro. Después, apoya herramientas, ni hablar que se pueden hacer, si uno quiere los apoya herramientas, pero el banjo, digamos, el pedestal, tiene que ser fuerte, robusto, tener una manija cómoda, todo se puede ir modificando o mejorando, pero, sabemos que van a ser gastos, posteriores, y son cosas que hay que mandar a hacer, entonces hay que tratar o buscar, de que todo esté lo más completo posible, ¿no? Y después la contrapunta, lo mismo, tiene que tener un buen sistema de fijación, tiene que ser cómoda, robusta, y algo bueno, es que, tengan, un cono morse, el cono morse es un tipo de cono, que es, donde calzan los elementos, los utensilios, el punto de arrastre, el punto giratorio, que sea estándar, ¿no? Que sea número uno, número dos, o número tres, lo más normal es número dos, así de la misma manera, cuando uno precisa algo, va, de hecho, bueno, acá se consigue un punto giratorio, si denme un punto giratorio, para cono dos, entonces uno ya sabe que lo compra, lo pone, y se acabó el problema. Para los que, recaltando algo, ¿no? Para los que no, para los que quieren comprar en Amazon, en Estados Unidos, o de donde sea, ¿no? Sí. Ese es, lo consiguen por MT2. Claro, Morse, Taper. Ajá, el Taper. O sea, cono morse. Cono morse, sí, exacto, MT2. Y es bueno que sepan que es universal, ¿no? O sea, que es lo mismo un número dos en la China, en Japón, en Estados Unidos, o en Uruguay, o en Argentina, es un cono número dos. Ese es el que va, para tornería, ese es el que va. No vas a encontrar cosas, para tornería, a un tornero de metales, y le dices, fabricame un cono morse número dos, y te lo hacen sin plano ya. Claro. Igual, bueno, es más barato, esas cosas vienen estandarizadas. Sí. De hecho, hay adaptadores de cono uno a dos, de dos a tres, etcétera, etcétera, y son accesibles, o sea, no es caro, pero otro día me fijaba acá, y creo que costaba, para que tengan una idea, un adaptador de dos a tres, creo que costaba 15 dólares. Sí, se consigue fácil, ya de hecho, el taladro de pie tiene, tiene mandril, viene con cono morse. Mechas que tienen la culata con cono, para perforar, más que nada las mechas grandes, que no podemos agarrar con un mandril. Claro. Todo eso son cosas deseables en un torno, ¿no? No quiere decir que uno no pueda tornear sin ellas, pero nos van a hacer más fácil la vida, digamos. O sea, en el momento de tornear, si uno tiene que estar cambiando constantemente la velocidad por polea, o tiene que estar moviendo algún elemento pesado, que se tranca, que no avanza, que se zafa, todo eso son cosas que está bueno tenerlas en cuenta. O tratando de tornear con un eje que tiene juego, ¿no? Una cosa... Sí, perdón. Perdón, no juega más. No, no, con respecto al apoyo a herramientas, digo, que hay también de base, de base curvas, ¿no? Como de caño redondo, o bien es recto. Pero todo eso lo puede hacer uno a gusto. ¿Qué aconsejas vos? Yo torneo, según para qué, para algunas cosas uso una redonda, yo curvas no tengo ninguna. Tengo apoyo a herramientas, hechos con barra redonda, y hechos con planchuela, y todo funciona. Lo que sí es lindo que tenga, en la parte donde rozan las herramientas, tenga un material lo más duro posible. Claro. Porque si no, constantemente se van marcando, y después en las operaciones que uno, la herramienta tiene que deslizar libremente, se nos tienden a trancar. Y se tienden a hacer como unas alas de gaviota, le digo yo, en las zonas que uno más usa. Entonces, cada tanto, es bueno con una lima bastarda, grande o algo, rectificarlo, después pulirlo, y después constantemente, para mí es una práctica común, todos los días, antes de empezar a tornear, le pasa una lija bien finita, y un poco de alguna cera muy dura, en lo posible, de retamo, de carnaúba, o de lo que sea, un bloque de parafina, pero si es más dura, es mejor, trabaja más cómodo, para la polla herramienta. Y siempre es lindo, tener la bancada prolija, sea de madera, o de metal, evitar el óxido, los pozos, tenerla un poco, hasta un poco aceitada. Lo del banjo, iba a hablar del banjo, un poco más. Usualmente, he visto tornos, ¿no? Y con un banjo muy pequeño, y la bancada muy grande. Lo que yo he visto, por experiencia, es que el banjo, tiene que ser largo, lo más largo, y lo más robusto que se pueda, para poder tener, porque recuerden, que vamos a, tenemos el banjo, y vamos a ejercer un poco de presión, en un lado, presión hacia abajo, entonces, con un banjo, no sé, no soy matemático, ni nada, para el estilo, Más vale que sea, más grueso de lo necesario, a eso digo. Mientras más fuerte, mejor. Exacto, fuerte, y que tenga cobertura, en la bancada, ¿no? Para poder tener lugar, a movimiento también, para poderlo, ir acercando a la pieza. Exacto, para jalarlo, porque lo vas a jalar, porque el diámetro de la pieza, es muy grande, lo vas a jalar para un lado, entonces, te va a quedar corto, y eso es lo que no quieres, ¿no? Entonces, necesitas robustez, y tamaño. Claro. una realidad, una realidad, es que cuando, el pedestal o banjo, no es, suficientemente fuerte, y el apoyo a herramientas, cede, aunque sea, medio milímetro, nos lleva, a que la herramienta, se enganche, y golpete, o sea, el apoyo a herramientas, y el pedestal o banjo, tienen que ser, lo más fuerte, y robusto posible, no pueden ceder, no pueden, tener lugar a movimiento, entonces, si uno lo va a construir, lo ideal es que lo construya, lo más fuerte posible, y si son, o sea, si son los originales del torno, por lo general es mejor, porque son de hierro fundido, y el hierro fundido, como les explicábamos hoy, tiene, menor lugar a vibración, no, no, no transmite tanto las vibraciones. Entonces, con esto que estás diciendo, eh, soldar, soldarse un torno, no es tan, no es tan bueno. Tiene que estar hecho con, a conciencia, si es soldado, tiene que ser robusto, o sea, exagerado, más de lo que precisamos. Claro, claro. Este, lo más grueso posible, lo más pesado posible. Después también, eh, sería bueno hablar un poco de la altura, y la robustez, ¿no? En los tornos conviene siempre que, lo ideal es que estén, en una base lo más pesada posible. O sea, nunca se peca por pesado, en la base del torno. Normalmente, se veía mucho que lo llenaban, de bolsas de arena, en la base. Concreto. Este, claro, lo que sea, si lo podemos abulonar, a un piso de concreto, mejor. Este, estaría bueno decir, que la altura normal, de un torno, depende un poco del tipo de trabajo, pero un estándar, sería la altura del codo, o un poquito más. Si uno se para en posición normal, la altura del codo, tendría que ser, donde está el centro del eje del torno. Puede ser un poquito más, y a veces un poquito menos, según el tipo de trabajo. Pero entre el codo, y cinco centímetros hacia arriba, está la altura estándar, para que no nos genere dolores de, de cuello, y problemas de columna, que todos sabemos que, en todo este tipo de oficios, que uno está muchísimas horas parada en el torno, en mi caso, a veces ocho, diez horas por día, este, nos termina generando cefaleas, en las cervicales. Entonces, con cambiar, me pasó, este, tener cérvicos cefaleas, y con cambiar, dos, tres centímetros la altura del torno, se eliminó el problema. Entonces, son cuestiones, vicios, que hay que tener, muy en cuenta, en el momento de, hacer un torno, porque el cuerpo, es más importante que la máquina, porque sin cuerpo, no podemos tornear, y la máquina va a seguir ahí, mucho más tiempo que nosotros. Este, entonces, bueno, hay que eso, que la bancada tiene que estar, lo más nivelada posible, robusta, puede ser de madera, puede ser de hierro, si es de hierro fundido, mejor. Si conseguimos, solo los elementos, o sea, los cabezales, muchas veces, en los desguasaderos, en Uruguay, es chatarrería, en Argentina, es chacaritas, se consiguen, pies, de tornos de metal, antiguos, alquilos, o sea, como si fueran chatarra, que simplemente unirlo con, con, con hierro T, o con doble, con hierro U, o con vigas de madera, incluso, y podemos aprovechar esos pies de fundición, sin problema, ya incluso tienen los agujeros, para abulonarlos al piso, o algún otro traviesa, siempre, podemos encontrar algún modo, de cargarlo con peso, para que, para que el torno, esté, en una base, lo más sólida posible, y no, el trabajo, nos lo va a agradecer, porque, cambia muchísimo, la, la situación, con, con el torno, en una base muy, muy sólida, así es, y, y, en cuanto, yo, yo añadiría, ¿no? En cuanto a mantenimiento, en el torno, no hay mucha ciencia, no, no hay mucha ciencia, hay que mantener engrasado, y aceitado, todos los elementos, porque en el torno, hay mucho, mucho polvillo, también, ¿no? y todo lo que va engrasado, como que se entran a, a pelmazar, y, es lindo tenerlo limpio, hay que tener siempre, todo el sistema de levas, o de todo lo que sea, tornillos, para ajustar, la contrapunta, todo, siempre conviene, sacarle las tuercas grandes, ponerle unas gotas de aceite, o grasa grafitada, volverlo a poner, yo lo hago religiosamente, porque, claro, uno sabe, que en el momento, que lo va a aflojar, va a estar flojo, y no va a estar, atascado, ingripado, de, de polvillo, lo mismo, el avance de la contrapunta, o el cuil, conviene hacer lo que salga, todo para afuera, les ponemos unas gotitas de aceite, y lo volvemos a hacer que entre, es el tornillo que va por dentro, son detalles, ¿no? para cuidar, es lo mismo que el mantenimiento, de un automóvil, la vida útil, va a estar en, en el mantenimiento, exactamente, una cosa que la gente, también se desespera, ¿no? Se ve mucho, es el tema de también elegir, y dice, no, con copiador, con copiador, con copiador, y después nunca se lo, lo terminan usando, ¿no? Los buenos copiadores, valen miles de dólares, claro, pero vienen estos chinos, también, los tornitos, muy chicos, con copiador, y con una herramienta, que, no corta, arranca, desbasta, no sé qué es lo que hace, para que una herramienta, como esa, corte, tiene que estar girando, a 10 mil revoluciones, que es el caso, de los tornos copiadores, serios, claro, que por acá, no había, pero yo nunca más he visto, no sé, incluso no sé si hay, primero, nosotros estamos hablando, desde el punto de vista, del, del tornero artesano, ¿verdad? Claro. Del oficio propiamente dicho, en el caso del copiador, el operario, lo que tiene que hacer, es nomás ir cargando el torno, o sea, sacar y poner, sacar y poner, este, no sé, en Uruguay no existe más, no sé si, existe mercado, para trabajo de torno copiador, claro, ponerle bollas de, de, para pesca, y cosas por el estilo, pero un copiador no puede, porque en las bollas, se usa una madera tan blanda, que si no la trabajás a filo, claro, pero la gente busca eso, porque dice que se dedica, a hacer bollas, ahora, una persona ya con el, con la cancha, o sea, con lo que, con la experiencia, la sacás, vos, ¿cuánto podés llegar a tardar? en hacer algo. No sé si te hace trabajar más rápido, el copiador ese. Por eso, vos con un formón, hiciste dos pascadas, lo cilindraste, le diste, le diste la forma, chau, salió. Quedó pulido, claro, sí, 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 no, creo que si no se va a trabajar a escala industrial, no tiene sentido un copiador, y que los copiadores de ese tipo de tornos, justamente, no funcionan. No sirven, y no gastan dinero. O sea, es comprar fierro, para no usarlo nunca. Sí, sí, no gastan dinero en eso. Creo que el lado, bueno, quedó bastante cubierto el tema de lo que es un torno, después lo vamos a cubrir con, con bastantes fotos y todo, como para que quede un poco más claro los distintos sistemas de cojinetes. Ojo, sí. Entonces, unos puntos principales, que explicamos en todo esto. Para las piezas, para los, para el eje, el, el, el cono Morse MT2, sí, o tres, si es un torno grande. Pero dos, claro, dos es el más estándar, sí. para no confundir a la gente. Dos, para que, con Morse, el tamaño de la rosca, uno por ocho, uno y cuarto por ocho, uno y cuarto por ocho, ajá, es lo más estándar. Sí. Porque hoy en día tú vas, si quieres comprar un plato de garras, es uno por ocho, o uno, uno y cuarto. Un cuarto hasta uno y medio. Exacto. Bien raro el uno y medio, pero es un cuarto a ocho por ocho. Lo demás es bien difícil de conseguir. Y si es más fino, va a vibrar muchísimo, porque no tiene fortaleza. Exacto. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta la robustez del torno. Sí. Si pueden, que sea cast iron, o ¿cómo se le llama? Hierro fundido. Hierro fundido. O si lo van a hacer y lo piensan soldar, asegúrense que las piezas que van a soldar sean lo más robustas posible y que eviten vibraciones, porque las vibraciones van a ocurrir en esa pieza que soldaste mal. Claro. Después, saber que en un torno grande podemos hacer trabajo grande y chico, pero en un torno chico solo podemos hacer trabajo chico. Sí, efectivamente. O sea, la escala del trabajo que uno quiera hacer va a ir dependiendo del tamaño del torno. Ahora, en un torno muy grande podemos hacer todo tipo de trabajo. Capaz que nos resulta incómodo para tornear lapiceras porque es demasiado aparato. Y también la motorización, ¿no? No se olviden que si uno va a hacer lapiceras con un motor de medio caballo sobra. Y si va a hacer cuencos grandes va a precisar dos o tres caballos. Con el torno de Martín Altenir, que pesa como diez toneladas, creo que era... Hermoso, sí. Imagínate tornear lapicera con ese torno. Y bueno, ahí va el tema del tamaño, ¿no? Y el torno de Martín tiene un eje como de tres pulgadas, pero eso ya es una exageración. Es una belleza. Pero... Pero ¿quién le va a hacer agarrar juego a ese torno? No. Exacto. Pero sí. Si es lo que podemos conseguir lo podemos usar ya sea para la cosa más chica a la más grande. Exacto. Grande es más multifunción. Multifunción. Nos sirve para más cosas. Exacto. ¿Habría algo más que agregar con respecto a eso? Que si tienen cojinetes de bronce, asegurarse que no tenga juego. Con respecto a lo que se ve en el mercado libre, Juama, ¿de qué deberían apartarse o huir las personas? No, del torno de lata. Del torno de lata, sí, y el de plástico. Después les dejo la foto del de plástico. ¿Hay torno de plástico? Les voy a dejar una foto. Qué lindo. Sí, les voy a tapar la marca, pero... Y la bancada de aluminio. Está claro. Si uno quiere hacer cuencos grandes, puede hacer un enorme bloque de hormigón y arriba le pone unas chumaceras así con un eje que lo manda a hacer y tiene el torno más rígido del mundo. Con un tractor, con el eje... No, pero esa idea que yo les doy no es nada raro y se ve, es muy común. Y de hecho no se precisa más nada. Con el palier de un auto. Lo lindo es que sean estéticas las cosas o que sean a gusto nuestro también, ¿no? Claro. Exacto. Sí, más que nada funcionabilidad, ¿no? Sí. Y eso te funciona y no te hace sentir pesar o te hace... Exacto, o no te hace sentir frustración. A lo que íbamos creo con el tema es que, al menos esa es una de mis conclusiones, es que si uno no tiene el dinero, que es lo que pasa acá, traer tornos de otros países es caro porque hay que importarlos, etc. Para personas en Canadá, en Estados Unidos es mucho más accesible comprar un torno usado. Creo que acá es más conveniente restaurar un torno antiguo grande y robusto porque nos va a permitir trabajar como torneros y no nos va a dar dolor de cabeza a la hora de tornear un cuenco porque no va a vibrar o podemos hacer sin peligro cosas grandes. O sea, es más recomendable restaurar un torno antiguo que comprar un torno que de antemano se sabe que no nos va a servir. que es como un insulto a los materiales porque fabrican algo que básicamente no sirve. Esa es la moraleja, digamos. después de cualquier cosa estamos aquí para ayudarlos no se olviden pueden escribirnos hacer las preguntas si tienen algún detalle si tienen alguna máquina que han visto y dicen ¿qué tal? ¿cómo les parece esta? Estamos para ayudarlos en todo sentido siéntense con la libertad de hacerlo. Exactamente. Sí, es un arte lindo el del torneado de madera y queremos que ustedes se sientan lo más a gusto posible. Si se habrán restaurado tornos acá que hemos apadrinado que se están rescatando que es algo hermoso porque una máquina que estaba dormida por ahí en un taller juntando óxido pasa a la vida nuevamente. Salvemos los tornos. Sí. Ahora que ya aburrimos de sobra con el tema del torno yo sé que la gente que le gusta la tornería seguiría hablando hasta la muerte de este tema me gustaría hablarles de una madera interesante que tiene un enorme valor histórico y es muy representativa para quienes somos de esta zona porque representa dureza y robustez y resistencia al paso del tiempo se trata del quebracho colorado el quebracho colorado es una madera que en Uruguay no es nativa pero se utilizó históricamente mucho es una madera más bien nativa de Argentina si no me equivoco crece en la provincia de Santa Fe es el punto más al sur donde crece aunque en Santa Fe ya no quede tanto quebracho queda muy poquito por la triste historia de la forestal que si quieren pueden buscar en Youtube hay muchos videos sobre el quebracho y la forestal fue una cosa que más vale o sea más vale tenerlas presente pero no es muy feliz recordarlas no nos pone contentos porque fue un saqueo importante crece en Brasil crece en Paraguay crece en Bolivia creo que crece en parte de Perú o sea es una parte importante de Sudamérica que está ocupada por estas por diferentes especies porque no es un solo quebracho del género Skinopsis este es Skinopsis balansae Skinopsis brasiliensis Skinopsis Lorenzi no sí Lorenzi este según el lugar donde estemos y bueno en varios lugares crecen mezcladas todas las especies son unas cuantas después no tengo claro cuántas son pero las más importantes son cuatro cinco en Argentina el quebracho colorado chaqueño santiagueño orco y mestizo y después en Brasil está el quebracho brasilero que es el Skinopsis brasiliensis todos comparten características en común son de una familia bastante extendida que tiene por ejemplo a la castaña de cayú a la arueira de ahí que en Brasil se le llame arueira o arueira o al quebracho este anacardiasia se llama la familia de ahí que a la castaña de cayú se le llama anacardo este y es una madera muy muy interesante porque es una de es una no según los últimos reportes que leí se trata de la madera más dura del mundo hay varios puntos a discutir con eso porque claro hay personas que de regolpe es el bulouk de Australia pero que pasa a veces se encuentra un ejemplar de un bulouk que es un poco más denso que el quebracho pero no es algo que sea una característica general ya que es muy variable el quebracho es parejo tiene la escala en la escala janca es la madera más dura del mundo es una de las maderas más densas hablamos de maderas que tienen hasta en algunos casos 1400 kilos por metro cúbico si tienen en cuenta que el fresno pesa 670 kilos por metro cúbico el quebracho pesa más del doble que el fresno y el fresno de por sí en Europa es tratado con una madera dura por ejemplo o en Estados Unidos en Sudamérica en el continente sudafricano parte de Centroamérica y África tenemos la suerte la bendición de tener maderas duras en cantidad que son cosas que en todo el resto del mundo no existe eso nos da ventaja de desarrollar ciertos tipos de trabajos que son increíbles el quebracho es una madera muy linda que lamentablemente ha sufrido una mega sobreexplotación y básicamente no para madera sino para la producción de tanino el tanino es lo que vuelve imputrecibles a las maderas o sea el tanino evita que las proteínas se descompongan entonces evita que los hongos lo ataquen y la madera no se descomponga lo que ha hecho que sea extensivamente usada para postes de campo talado sin reposición y talado de una manera los bosques de quebracho son bastante complicados de replantar porque viven en simbiosis con otras especies y por lo general se arrancan y se quema y se deja el terreno de una manera que impide que se vuelva a regenerar el monte o sea las condiciones necesarias para que el monte se pueda regenerar no se las facilitamos al contrario las eliminamos la industria del tanino es lo que se explotó en Argentina en el quebracho millones de toneladas miles de millones de toneladas de quebracho se convirtieron en tanino en extracto de tanino para la industria del cuero para curtir cuero y a veces para la industria cosmética o se lo usaban algunas cremas etcétera pero básicamente está relacionado con la industria del cuero o sea la industria de la ganadería más allá de eso el tema del quebracho es así es una madera extremadamente dura extremadamente pesada y que por suerte para todos es un material que si nos interesa reciclar tenemos una digamos una gran disposición de madera ya que muy poca gente le interesa trabajarlo el quebracho en el siglo XVIII XIX se utilizaba mucho para hacer marcos de puertas de ventanas o sea que es madera que estaba protegida al interior de una casa pintada con muchas capas de pintura lo que impide que se raje porque como todos saben las maderas extremadamente duras cuando las exponemos a los elementos instantáneamente se llenan de rajadura entonces cuando uno quiere hacer un objeto a partir de esa madera se va a encontrar con que está completamente rajado y tenemos que ir dibujándola entre la rajadura con la sierra y muchas veces nos encontramos con que no sacamos una pieza de 2 por 2 pulgadas si uno va a hacer una estructura eso no importa pero del punto de vista de la tornería queremos madera sin rajadura entonces hay que recurrir a ese tipo de madera que fue estacionada pintada en un marco guardado y eso es algo que se consigue sin problema y es ventaja para los torneros porque hoy día no hay quien le quiera entrar al quebracho porque es extremadamente pesada poca gente tiene la maquinaria o las ganas para trabajarlo porque lo mismo que hacemos con quebracho lo podemos hacer con otra madera más liviana entonces está ahí a nuestra disposición y la estaríamos salvando de ser quemada porque por ejemplo en Uruguay conozco muchos casos en que se vendía al kilo para leña el quebracho una de las características al menos creo yo haber sido uno de los descubridores es que en el momento que comencé a roscar madera claro acostumbrado a ver libros antiguos y todo bueno era African Blackwood marfil etcétera que son maderas extremadamente caras yo dije bueno tengo que encontrar algo que esté en nuestro sitio y que sea empecé a probar con maderas duras que no todas funcionan hasta que dije bueno vamos a probar con el quebracho y encontré con que es una madera ideal de hecho a veces hasta más lindo de roscar que otras maderas exóticas disculpa que te interrumpa lo que dices es muy cierto tú prácticamente sí eres el el que descubrió el quebracho para tornear en ese sentido porque sí más que nada para roscar esa cajita hermosa que está mostrando ahí Juama lo dice todo un regalo de una caja de agujo acá hay otra miren una caja para un habano de esas tengo yo también ese salero hermoso luego van a tener que tomarle foto Juama ya que la sacaste pero lo que dices cabe recalcar que sí prácticamente tú fuiste el que nos impulsó el que nos hizo sacar y usar el quebracho porque en Argentina decían el quebracho y el quebracho era madera para leña siempre en Argentina lo utilizan para leña tal cual es Gonzalo me traía troncos desde allá cuando veía sus viajes viajes de Argentina para Estados Unidos me metía dos tres troncos algo que es bueno saber es que el quebracho nos va a dar unos cuantos dolores de cabeza en el momento de cortarlo verdad lo bueno es que no es común encontrarle clavos adentro porque es difícil clavarle clavos pero es una madera que hay que trabajarla con cariño o sea se puede lograr una terminación hermosa pero es extremadamente dura y es en algunas variedades es reventadora que le decimos nosotros que es que si uno apura demasiado el corte la madera se astilla las chispas claro este entonces hay que trabajarla con cuidado en mi experiencia el que más da este tipo de problemas es el orco quebracho como distinguimos al orco quebracho el orco quebracho tiene unas líneas negras interesantísimas que acá quizás se alcancen a ver acá quizás se llegan a ver algunas líneas negras es el orco quebracho es de un color rojo más intenso más amarronado como más apagado y tiene líneas negras bastante distintivas este y es bastante rizado por lo general después tenemos al chaqueño y al santiagueño que son muchas veces bastante entrelazados que eso nos puede complicar bastante el trabajo pero son más agradables de trabajar como más grasoso aunque parezca mentira una manera tan dura es bastante como grasoso lo que nos facilita el trabajo se puede ver un poco la diferencia acá hay uno que es naranja bien como encendido acá tienen la comparación no sé si se alcanzan a ver los dos tonos hay uno que es orco quebracho que es el más oscuro las líneas negras y el otro es santiagueño que es más anaranjado digamos y el quebracho brasilero también es de un color bien bien anaranjado hay que animarse a entrar al quebracho que tener mucha paciencia con la sierra tenemos que afilar la sierra con el diente más peticito pero al final del día los trabajos que logramos con el quebracho son irreemplazables y es un material que hay que aprovechar antes de que todo se eche a perder tengo y saben que no se les va a polillar si lo tienen guardado ¿verdad? tengo por acá ¿qué polilla se va a animar a comerse el quebracho? le van a quedar los dientes a la miseria acá tienen hojas de quebracho colorado a mí me parece como el olivo ¿no? sí viene al olivo otra cosa que me faltó decir en defensa del quebracho y cuando se toma en cuenta se habla de la dureza del tamaño en comparación con otras especies del resto del mundo es que el quebracho colorado aparte de ser extremadamente duro es extremadamente grande porque muchas veces se lo compara con otras especies no sé cuando hablan de maderas duras habla del bojo pero claro son arbustos el quebracho colorado mide un metro un metro veinte de diámetro gigante y salen vigas largas entonces adquiere un mayor valor porque estamos hablando de una de las una de las o la madera más dura del mundo que aparte tienen tamaños enormes el nombre como muchos habrán interpretado viene de quiebra hacha verdad quebracho quiebra hacha y por ahí estaríamos con el quebracho es una madera que hay que animarse a usarla muy interesante acá la pueden ver en combinación con otras maderas por ejemplo durmientes de los esta es una variedad mucho más naranja que el salero que les mostré no sé si se dan cuenta si 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 da muy lindo muy lindo acabado ahí la tienen contrastada con cocus de jamaica y con raíz de eucalipto levanta contrasta muy lindo termina muy lindo y es muy estable no ilustra muy lindo y es estable es muy estable porque primero los pedazos que llegan a nosotros y son reciclados quizá tengan 100 150 años uno se da cuenta por el estado y una vez que uno lo rosca y todo no se mueve que nos puede pasar con otras maderas capaz que consiguen maderas más modernas que no están tan secas o que no son tan estables y uno hace una caja roscada y la caja se ovala un poco y se aprieta eso con el quebracho no nos va a pasar solamente tener cuidado al trabajarlo más que nada si es el orco el de rayas negras que no no apurar mucho los cortes porque en las aristas más que nada se puede astillar un poco pero hasta ahí el tema del quebracho yo creo que quedamos más que cubiertos si quería mostrar una madera también yo de mi parte no sé si hay tiempo director rápidamente esta madera de acá es el alcanfor a ver ¿habías visto el alcanfor antes? ¿habías visto el alcanfor Juama? nunca no mira parece un mármol sí ¿y habías olido el alcanfor anteriormente? sí sí el alcanfor olido sí una delicia sí de las pomadas para contracturas y para ahuyentar las polillas en el romero eso es lo que hueles aquí en esta madera una delicia esa menta ¿no? bueno el alcanfor es el el nombre típico el nombre científico es el cinnamon 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 canfora eso es como cinnamon ¿no? ¿cómo se dice cinnamon en español? claro la canela la canela la canela la presenté el programa pasado es también cinnamon momo guarda que hubo repercusiones con esa canela ah la de mierda se vino contando bueno esta es obviamente esta el alcanfor es nativo de Asia pero también obviamente como todas las plantaciones se han plantado por todas las partes del mundo especialmente a través de las regiones tropicales ¿no? en Estados Unidos hay mucho alcanfor en California en Florida etcétera este alcanfor obviamente por el olor es muy requerido para el aceite hacen mucho aceite lo usan como aceite como estábamos diciendo usan como pomadas y para la tornería es una madera semi dura no es una madera dura pero es semi dura y se acaba muy lindo tiene hermosa beta y obviamente es este es aromática ¿no? me imagino que debe ser hermosa para hacer interiores de de muebles de cajones claro si si lo abres abrís el cajón y ya no tenés que estar poniendo piedrita en el canfón nada nada aparte es bueno porque repele mucho de los bichos ¿no? con el claro es bueno decir que es familiar del laurel exacto es el laurel canfor o alcanfor laurel ¿no? es como se le llama pero sí esa es la madera que quería compartir hoy hermosa madera mandamela no no toma sabés que se plantaba muchísimo en 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 las estancias para espantar a los mosquitos por eso era común ver en las casonas antiguas este alcanfores enormes para para mantener a los mosquitos alejados porque se dice que el el olor de la planta los espanta voy a tener que hacer una pared alcanfor y bueno ya sabés no sé si el frío de Neuquén no los matará sabés que hay una cosa tonda hay un mosquito acá que sobrevive hasta los 18 grados en verano no hay mosquitos no suele haber mosquitos acá hay mosquitos como en otoño y tirando invierno porque a los 18 grados mueren claro mueren entonces viven en en invierno otoño claro claro entonces no tenemos mosquitos en verano una locura bueno todo al revés por allá en la patagonia ahora sí creo que ya aburrimos a todo el mundo sí muy bien pero no queremos agradecer al Rincón del Tornero por este episodio con nosotros nos ha estado acompañando en off Gonzalo Fresh el gran Gonzalo el gran Gonzalo desapareció que es muy tímido para salir en las cámaras y es muy tímido para poder hablar entonces no ha querido decir nada a pesar de que ha podido decir algo principalmente buenas tardes noches para todos me reía cuando hablaban del quebracho que mencionaba Mauricio y Adam cuando le llevaba a Estados Unidos que el quebracho me iba hasta una carbonera donde venden leña y carbón para asados para lo que fuere y me paraba sobre toda la montaña de quebrachos blanco y colorado buscando un pedazo que no esté quebrado o sea partido o que no tenga agujeros por lo general está muy agujereado andar buscando trozos grandes enteros para poder llevarlos meterlos en la valija y que en algún que otro viaje me han parado en la aduana en el aeropuerto eso iba a decir me separaron las valijas pensando que llevaba algo raro y tuve que ir a un sector de inspección creo que fue bueno en uno de los transportos hacia Denver y revisándome las valijas y preguntándome por qué llevaba maderas si había algún insecto o si había algo qué raro un tornero violándolo las normas fitosanitarias de los aeropuertos fue muy 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 gracioso al principio medio temoroso pero después hablando con ahí con el ojo con nada trayendo un pedazo de madera en la valija nadie lleva nada 20 kilos 20 kilos de madera de quebracho de palo santo son anécdotas gracias muchachos bueno gurise creo que ya es hora de dar por terminado el programa y será hasta la próxima ¿no? sí por supuesto por favor dejen en los mensajes todos los comentarios consultas que quieran Juan siempre está muy atento para ver cuáles son las inquietudes y qué es lo que les interesa que hablemos en el programa gracias nuevamente bueno gracias a todos y nos vemos en la próxima chau chicos chau 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 chau